¿Cómo se llama un burro cruzado con un gallo? ¿Qué? Mira, difícil, yo no sé, esa pregunta. ¡Harinazo! ¡Ya, ya, no juego con usted! ¡No se lo han hecho maravillado! Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy nos encontramos con Cachetón y Doña King Cam. Vamos a estar jugando un juego muy divertido. El juego consiste en que yo les voy a realizar unas preguntas. Y el que responda bien se va a ganar 20 dolaritos. Y el que responda mal, ¡harinazo! Así es que vamos a empezar ahí. Dale, dale, comience, comience, comience. La primera pregunta es para Doña King Cam. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¡Verde! ¡Verde! ¡Equivocado! ¡Harinazo! ¡Harinazo! Vamos con las siguientes preguntas para Cachetón. ¿Cuánto es dos más dos? ¡Cuatro, cuatro! ¡Ya, muy bien, muy bien! ¡Harinazo! 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 ¡Vamos a llamar para usted la siguiente pregunta. ¡Facilito, pero! ¡Facilito, vacilitoso! ¡No se preocupe ya! Este billete ya va a ser de usted ya. ¿Cuántas hojas tiene una rama de culantro? ¡Mil! ¡Mil! ¡Harinazo! ¡Harinazo! ¡Vamos! La siguiente pregunta es para Cachetón. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar estamos? ¡En Loja, Ecuador! ¡Eso, muy bien! ¡Ah, eso es lo facilito! ¡Yo ya no juego! ¡Yo ya me voy! ¡Yo ya no juego! ¡Yo ya me voy! ¡Mira, Doña Marinoza! ¡No se quiera ganar el dinero! ¡No se quiera ganar! ¡Ya es facilito! ¡Y a mí, difícil! ¡Eh, ahorita te voy a hacer una facilita ya para que hagas! ¡A ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Mil! ¿Cómo se llama un burro cruzado con un gallo? ¿What? ¡Mira, difícil! ¡Yo no sé! ¡Esa pregunta! ¡No, pues sí, sí, sí! ¡Aarinazo, carinazo! ¡Aarinazo! Vamos, la siguiente pregunta para Cachetón ¿Alguna vez has visto un animal con un solo ojo? ¡Uh, a todos los animales cuando yo quiera! ¡Mira, eso no tiene que taparse un ojo y ya está! ¿Cómo que tapar? ¡Mota, metida! ¡No, no, no! ¡No, lo lleváis! ¡Sí, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien la respuesta! ¡Mira lo que dice! ¡Ay, un ojo tiene que tapar así! ¿Qué va a ser eso? ¡Ay, un ojo tiene que tapar así! ¿Qué va a ser eso? ¡Está bien! ¡Ya, ya vamos con otra pregunta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los sigamos con el juego! ¿Cuál es el nombre de su hermano que no es su tío pero es su primo? ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡El Simory! ¿Cuál? ¡El sobrino! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Luis, va para acá, Chetón A ver, a ver ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Sí ¿Yo? No, yo ¡23! ¡Ya, muy bien! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no, no! ¡Vamos, doña María! ¡Ahí está! ¡Ya, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no! Este... ¿Cuál es el animal que come con la cola? ¡El peso! ¡El peso! ¡Peso! ¡El peso! ¡No! ¡Harinazo! 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 ¡Ya, ya! ¡Lo juego con ustedes! ¡Lo tengo hecho martesado! ¡Cálmese! 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 ¡Está de acá en la columna! ¡Silencio! ¡Ya, pero digan rápido! ¡Ya, vamos! ¡Vamos con otra! ¿Cuál es la raíz cúbica de 17? ¡Siete! ¡Cien! ¡Cien! ¡No! ¡Otro! 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 ¡Dime una facilita! ¿De qué color son los árboles? ¿De qué color? ¡Pfff! ¡Verde, verde, verde! ¡No me vas a decir así! ¡Eso es más fácil para mí! ¡¿Qué?! ¡Eso es más fácil para mí! ¡Eso es más fácil para mí! ¡Otro! ¡Pfff! 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 ¡Gracias!